¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Hoy les traigo las notitas del día, así que siéntense y vean el video completo porque estaremos hablando sobre Frijo, Paulo, Litquila, Nicky Nicole y Echo. Quédense hasta el final para estar enterados de todo. Frijo nuevamente habla sobre Dillon y en esta ocasión lanza una especie de amenaza hacia él, diciendo que en el momento que se lo encuentre lo va a cachetear. A continuación el video. Sí, 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 no pasa. No pasa nada, no quiero hablar de ese guachín. Y cuando me lo cruce mano a mano, va a ver. Y mano a mano, nada más no se habla más el tema, ahora le voy a mostrar lo resalvado. ¿Quieres escuchar mi tema con Lil San? Nicky Nicole responde a las críticas de una manera burlona, pues la gente se la pasaba diciendo que todos los temas de Nicky eran iguales y que hablaban de lo mismo. Mis canciones son todas iguales, loco. Jaja, voy a tener que sacar un disco con variedad. Me perdonan, estoy aprendiendo. Finaliza el Homeroom Tour España de Paulo Londra y Big Ligas agradece. Finalizó la gira Homeroom Tour por España. Todo impecable. Gracias a todos por tanta bella gira finalizada. Detalles de los países que faltan porque vaya en Homeroom Tour de qué país anunciamos. Litkila nos spoilea y vuelve a los seguidores más ansiosos por volver a verlo competir. Guacho, siempre que voy a ver a alguna compa es increíble la nostalgia que siento de estar ahí de nuevo con los pibes. Cómo se le extraña a todos y cómo extraño competir. Solo esperen un poco más y van a volver a ver a Litkila de antes mejor. Echo realizó un en vivo. Les contaré tres de las cosas más importantes que pude rescatar, ya que desafortunadamente no lo pude grabar completo. Primero envió un mensaje a Chile. Nos dijo que ahora mismo tiene muchas ganas de volver a competir y tal vez dentro de poco lo veamos batallando. Tengo muchas ganas de volver a competir. Es como que cuando dejé de competir fue porque realmente sentía que no lo estaba disfrutando y que no era lo que quería. Ahora en la música me pasa algo parecido. Quiero llevar mi música para otro lado. Y en las competencias creo que me estoy preparando para volver y volver mejor que nunca. Volver a hacer de verdad lo que amo. No importa si gane o pierde, no sé. Porque de poder destacar, poder lograr lo que se logra hoy en día. Pero igual yo cuando hago lo que hago le pongo todo de mí y pongo todas mis ganas. Así que estoy pensando siempre. Nos dijo que está muy feliz porque Trueno resultó campeón en la Red Bull. Voy a estar ahí trabajando con los pibes. Ya dije de Trueno que lo felicitaba, que estaba muy contento por él. Lo conocemos un montón. Y me voy muy contento en lo representante que está prendido fuego. Está metiendo el freestyle con todo. Así que esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Nos vemos.